Pulga, ¿cómo va? Marcelo Palacio aquí en Radio La Red, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Le hiciste un lío bárbaro a Racing, escúchame, ¿cómo va a ser gol? ¿Cómo va a jugar de la manera que jugaste? El triunfo de Atlético que obviamente lo tiene ahí peleando ahí arriba, pero mirá el lío, Racing tiene un lío bárbaro, hoy reunión del técnico con Víctor Blanco, no se sabe si mañana sigue Gustavo Costa, escúchame, tenés que tener cuidado, Pulga. No, no, bueno, nosotros tratamos de hacer las cosas bien para nosotros y bueno, obviamente que cuando pierde un grande los problemas se hacen grandes, pero bueno, Racing tiene un gran equipo, tiene un mudo en plantel, así que seguramente se recuerda. Bueno, de 1 a 10, si tenés que decir cuán feliz sos en este momento, ¿de 1 a 10 cuánto? 10. ¡Epa! Mirá qué lindo, che. Sí, sí, sí. Mirá qué lindo. Muy, muy, muy feliz en mi provincia, en el club que amo, así que nada, estamos cumpliendo el sueño de poder dar los últimos pasos en el club que aún no lo vio crecer, ¿no? Sí, mirá vos, de 1 a 10, 10 y pensar que caminaste por la cornisa con ese accidente tremendo que casi perdés la vida, Pulga. Claro, claro, vemos toda la situación, todo lo que se vivió a lo largo de estos años, después de habernos ido de Atlético, en el medio del accidente, bueno, por eso la felicidad es completa. Tengo a mis hijos sanos, creciendo fuerte, así que nada, todo el club estamos en un buen momento, estamos ahí en los primeros puestos y nada, no es para nada fácil mantenerlo, pero sí hay que disfrutarlo y obviamente que por eso que te digo que la felicidad es completa. Ya nos metemos en Atlético, en el fútbol y en la pelota. ¿Tenés muchos hijos, Pulga, vos? Tres. Tres. ¿Años? Nueve, siete y dos años va a cumplir el menor. Bien. ¿Nueve y siete son varones? ¿Los tres son varones? Los tres son varones. ¿Y al de nueve o al de siete le ves pinta de Pulguita, de jugar al fútbol? Y no, no puedo decir nada, Pulguita después sale por todos lados y me ejecutan en la casa. ¿Son futboleros los pibes o agarraron para la play, de la computadora y esas cosas? No, 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 muy futboleros, sí, también están con la play y esas cosas, pero muy futboleros. ¿Vos sos de jugar? ¿Sabés jugar a la play? No, 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 no se agarra un yosti. ¿Vos sos el que le compra? La tres, la cuatro, la cinco, ¿no? Claro, yo le compro para malcriarlos y ellos están todo el día ahí. Está muy bien. Bueno, secreto de un atlético que no habían dado bien en el pasado y que hoy es animador del torneo. ¿Cuál es el secreto? Nada, nada. Yo cuando llegué al club de nuevo, había un vestuario muy unido, se entrenaban y se llevaban bien todos. No era solamente el resultado, lo que se estaba viviendo y bueno, ahora, hoy por hoy, gracias a toda esa armonía que había y el trabajo que se viene haciendo y los resultados que se están dando, creo que cuando hay buena armonía y si trabaja serio, seguramente que los resultados llegan. Bueno, el atlético pasó eso y hoy estamos disfrutando de los triunfos. Oiga, viste que uno habla de jugadores atorrantes y de jugadores muy, viste, que trabajan mucho en lo físico. Este fútbol argentino, si no volás, si de 1 a 10 no estás 10, ¿no la tocás? Y está duro, está duro, está duro. Los partidos se hacen muy difíciles, son de mucho físico, por ahí algunos que otros que corremos menos, pero, viste que en Atlético casi siempre salimos delanteros por el tema de lo que pide el entrenador, que es correr, marcar el 5. La verdad que se hace muy duro, pero bueno, ahí estamos a la par, gracias a Dios puedo entrenar todos los días a la par de mis compañeros, del más chico, del más grande y bueno, es duro, pero es lo que nos tiene ahí arriba, es lo que nos está dando el resultado. Sí, sí, sí. Y ahora se viene River. Digo, este River que no está, da la señalación que no está ni bien ni mal, sino que está medio confundido entre la salida de De Michel, la llegada ahora, que está pensando un poco en la Copa, pero formando equipo que le cuesta llegar, pero es River en el Monumental lo que se le viene ahora a Atlético. River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing, a veces dicen juegan los suplentes y los suplentes son titulares en cualquier otro equipo. Tenemos una parada muy difícil contra un gran rival que sin duda con su gente y demás y el juego que tiene va a estar duro, pero bueno, nosotros confiamos en nosotros, confiamos en lo que podemos hacer y ojalá de que hagamos un buen papel y estemos a la altura. Está bueno el detalle que planteás, ¿no? Nosotros siempre salimos los delanteros, ¿no? Que el desgaste y esa cancha de River que es grande es lo que vas a tener que correr, ¿no? Ojalá que no, ojalá que agarremos la pelota y la tengamos nosotros. Pero es así, es un fútbol, antes cuando eras pibe, era como que se podía dar alguna ventaja, hoy me da la sensación que no. Y no, hoy no, hoy no, hoy no se puede, hoy hay que estar al 100% porque si no, no llegamos. ¿Y te sorprendió Saba? Digo, esto que estás planteando, que hay que apretar al 5, que tenemos que bajar, que tenemos que retroceder, digo, ¿te sorprendió alguna cosa? Saba es un tipo muy preparado, que le gusta ir a Europa, ver entrenamiento, formarse, que, digo, ¿te sorprendió el Colorado? La verdad que sorprenderme no, me gusta la forma que trabaja porque todos los días con la misma exigencia y somos todos iguales, no hay diferencia por ninguno, así que eso nos hace trabajar con más tranquilidad y obviamente que a veces sale uno, entra otro y lo está haciendo de la misma manera o a veces se ganan los partidos del banco y nada, la verdad es que eso es bueno porque trata de detenernos a todos en iguales condiciones. Se hace difícil la competencia, vos recién hablabas de los equipos grandes, pero da la sensación que tanto River como Boca, que llega, fíjate que River había hecho un libro de pases, ahora trae un técnico que prescinde de los libros de pases de Michele y trae a Acuña de la Selección, Pesela de la Selección, México, de México trae a Mesa y que Boca no ahora, pero sí trajo a Cavani y trae jugadores. ¿Es difícil competirle a esa caja de guita tan grande que tienen Boca y River? Y es complicado, es complicado porque vamos ahí a los recambios, por ahí nosotros estamos más ajustados, se nos lesiona un jugador y tenemos más preocupación que por ahí los equipos grandes con los mercados de pases que hacen. Nosotros somos todos parejos, todos normalitos, pero nada, es difícil competir, pero lo tenemos que hacer porque es lo que nos da cuando jugás con un grande, sale inconscientemente ese plus que tenemos los equipos denominados no grandes, pero nada, hay que competir, después dentro de la cancha somos 11 contra 11 y hay que buscar la mejor versión en este caso de nosotros, de Atlético Tucumán, para dejar los tres puntos o para traernos los tres puntos de ahí. 40 del segundo, sale una contra, tenés para elegir en tres cuartos, o encarás a Bustos, lateral por la derecha, o encarás a Acuña, lateral por la izquierda, o te metés entre Pesela y Pablo Díaz. Digo, si tenés que elegir un lugar donde sí me parece que voy a llegar a Armani, pero voy a llegar, ¿por qué lugar elegís? Encarar los River. Por el medio, por el medio, porque el arco está en el medio, no tengo que pasar el lateral, el arco está en el medio. Mirá que Pesela y Pablo Díaz, mirá que juegan armados, Pesela y Pablo Díaz. Y bueno, bueno, pero como te digo, el arco está en el medio, así que elijo encarar ahí. Hola querido, abrazo grande, buen partido, buenas semanas de ahora que está el receso y pueden preparar el partido para jugar en cancha de River. Contra River, buena semana y linda vida, y lindo escuchar, viste que la gente se queja mucho, que vos de 1 a 10 arrancamos la nota diciendo que estás a 10 puntos. Así que nos pone muy contentos, sos uno de los jugadores muy pero muy querido por todos los hinchas, por todos los periodistas, así que abrazo muy grande. Abrazo grande, buenas noches y muchas gracias, buena semana. Ahí está, el Pulga Rodríguez, el jugador que quiere todo el mundo. Odian los jueces de línea y los árbitros porque le tira los caños eso, ¿no? Pero el jugador que quiere el mundo, el Pulga Rodríguez, con esta gran campaña que está realizando el Atlético Tucumán del Colorado Facundo Saba. ¡Gracias!